Bueno y cada miércoles tenemos un segmento muy especial que es el segmento de nuestro psicólogo de cabecera Hanoi Vargas que está aquí y estamos, bueno hemos escuchado muchas veces hablar de feminicidios, hablar de suicidios, de homicidios, pero en el día de hoy él trae un tema que a todos pero a todos nos va a interesar y nos llama poderosamente la atención y es acerca de los ecocidios. ¿Qué es? Síntomas, causas, tipos y demás, para eso le damos la bienvenida a Hanoi Vargas aquí con su segmento Intensamente. Tiempo del segmento Intensamente, ya usted lo dijo Bella Elizabeth, Hanoi somos de usted. Gracias por lo de muy especial. Pero ese Hanoi tengo que interrumpirlo. Pero eres tú el especial. Tengo que interrumpirlo con una interrupción, pon el bomber de interrupción ahí, ponlo, ponlo porque es que para darle una noticia al país que le va a gustar a mucha gente y es un segundito nada más. Interesante noticia, noticia de último minuto, de último minuto esta noticia, escuchamos y vemos también. Junta Central Electoral admite candidatura de Leonel Fernández por el PTD, adelante. Leonel Fernández presidente por el PTD se le dio como debe ser. Adelante, pero no es del suicidio que vamos a hablar, sino del ecocidio. ¿Cómo es? Adelante, ¿cómo es? No, 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 déjalo ahí también, tranquilo. Señores, ecocidio, concepto bien interesante y lo viene a introducir. Me gustaría darle play ahí a ver qué nos va diciendo el Papa en relación a este tema. Como he estado señalado en vuestros trabajos, por el ecocidio se debe entender la perdida, el dano o la destrucción de ecosistemas de un territorio determinado, en modo que su agudimiento por parte de los habitantes sea estado o pueda ver si severamente perjudicado. Se trata de una quinta categoría de crímenes contra la paz, que debería ser reconocida tal y de la comunidad internacional. En esta circunstancia... Esto es en el Congreso número 20 relacionado con derecho internacional. Mira, este concepto es bien interesante y lo podemos ilustrar de la manera siguiente. ¿Cuál sería la reacción de nosotros si alguien agarrara desechos de un pozo cético y me lo tira en la galería? Y de repente aparece otro vecino por detrás y me agarra una cubeta de cácara de guineo y de plátano y de bagazo de yuca y me lo tira en el patio atrás. Un desorden. ¿Cuál sería mi reacción en relación a ese tema? Es un tema sencillo, enojo, ¿verdad? Una forma de ira que ya cualquiera de los que están aquí se la pudieran imaginar. Entonces, se está introduciendo esta idea de ecocidio como modalidad de pecado. Oiga bien lo interesante del tema. La idea de la ecocidio. No, 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 el ecocidio no. Vámonos con el ecocidio. ¿Qué tú crees? La etimología, ecos que viene de oicos, que es hábitat, y sidio de matar. Ah, no, y ahora sí, tú sabes que... Vamos a cerrar, denme respiro, respiro. El conocidio, él va a acabar contigo. Vamos cerrando diciendo que es un acontecimiento muy importante la declaración que ha hecho el Papa, que busca institucionalizarse dentro de la iglesia el que se asuma como un pecado el tema del ecocidio, el daño al hábitat. Esto es importante porque aunque a nivel legal... ¿Y en Haití entonces, cómo se van a hacer con su entidad? Bueno... No, pero yo te voy a decir algo. La importancia de esto consiste en lo que ha pasado en Haití, que se ha funcionado conforme a lo que se dice, una perspectiva temporal presente donista. Es decir, resolver lo mismo ahora sin pensar mañana. Y sobre la base de eso no hay árboles, sobre la base de eso no hay agua, y sobre la base de eso no hay nada. Y así mismo viene la naturaleza. Entonces, aquí y aquí, desde una abeja hasta un lagarto dentro del ecosistema, tiene que entenderse y psicoeducarse para que se sepa de qué sirve lo que a veces nosotros entendemos que no cumple ninguna función sobre esta tierra. Entonces, esto viene a ser un aporte importante y quisiéramos que las demás congregaciones lo puedan asumir, porque aunque en la Biblia está implícito este tipo de tema, pero sacarlo a relucir así es novedoso, es importante y debe de seguirse.